Ya, no voy a dejar de aquí, morir, ya, no voy siempre, siempre, ya, bueno, no voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar. No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance. Revisión del equipo, ya marcha. Bien, ok, vaya Tengan en mente que han matado a sus amigos, llévenselos al infierno Bien, eso, no voy a morir La oscuridad siempre está conmigo No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Ah, este es el aposo Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance No se preocupen, no se preocupen No se preocupen, no se preocupen Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte, no me dejes verte Ouch, me gusta ya casi Ya, puede ser Ya, no puede Hola, Juan Hola, Juan Hola, Juan Hola, Juan Mira, 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 gracias, que está Que buena ¡Oh, Wortel! ¡Suscríbete a todos! ¡Ya, vale! ¡Suscríbete a todos! ¡Sorry, vale! ¡ puncto! ¡No, no! ¡Packa! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! Gracias.